Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Nuevamente una emisión más de No Hay Más Nada Pa' Ver. Este programa que estamos llevando los artistas, mostrándolo, qué hacen, cómo viven, de qué viven del arte. Hay unos del arte y unos que no viven del arte. Hoy estamos invadiendo esta locación bonita, agradable. Es el estudio de Felipe Paternina, más conocido como Dero Paternina, productor musical, se puede decir, director. Él mismo ahora nos va a aclarar los términos. Bueno, este es un estudio que queda en la o en el destartarado corosal o la corosal. Bueno, igual está este destartarado donde sufrimos, donde estamos viviendo amargura, pero aquí estamos. Y con este programa, este entorno, buscamos llevar una cosa más bonita, más agradable, que ese sufrimiento se merme. ¿Sí o no, Álvaro? Vamos a hablar de lo que es la vida de un estudio, y si se puede vivir de un estudio de grabación aquí en Corozal y en toda la sabana sucreña. Ya viene Dero Paternina. Habla con nosotros. Espérenlo ahí. Ya viene, ya viene. Primo Dero Paternina, entre por favor. ¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos donde se realizan los sueños. Bueno, se realizan los sueños. Bonito. Bueno, bienvenidos nosotros también aquí a tu casa y la bienvenida es recíproca. Dero, estamos invadiendo tu estudio porque hemos entrevistado artistas, cantantes, compositores, pero muchos de esos artistas, de esos cantantes, de esos compositores, se reúnen aquí, vienen aquí, hablan contigo. Eh, viejo, yo quiero grabar una canción. Me colaboras. ¿Cuánto vale una canción? ¿Tú eres productor o eres director en el amplio trasegar de tener el estudio y de trabajar en esto? Bueno, depende. A veces hago las veces de director, a veces de productor. ¿Qué es un director y qué es un productor? Bueno, productor es aquella persona que desde las bases, desde el inicio de algún artista que quiere incursionar en la música o que tenga una propuesta musical, uno lo escucha, uno visiona, uno ve. Si alguien llega aquí, mira, yo tengo un talento, tengo estos dos, te quiero hacer una producción, quiero cantar, a mí me gusta cantar. Entonces uno viene y lo escucha y uno más o menos, depende del género también, y uno le escoge las canciones, le hace los arreglos, le hace la grabación, eso es lo que se llama producción. Y la dirección es, si alguien viene que ya tiene de pronto la experiencia y quiere hacer una producción, entonces uno viene y le hace el acceso a los estudios solamente, o sea, a la grabación, entonces se encarga uno de dirigir esa producción. Bueno, son dos cosas casi similares, pero tienen sus diferencias, obvio. Bueno, ok, ok, ya he entendido el concepto. Pero, este, tanto tiempo que tú tienes de los estudios que yo tengo conocimiento, ¿qué día, en qué año más o menos dices tú? No, yo en el año tal, se me metió a la cabeza que quiero ser productor, que quiero ser director, que quiero tener un estudio. ¿Cómo te nace esa idea a ti y cuándo tú organizas tu estudio? Imagínate, esa idea nació a principios del año 2000, más o menos por ahí en el año 2000, se comenzó a concretar esa idea de cuando yo estaba en Barranquilla estudiando, eso nació también por iniciativa de mi papá, Felipe Paternina también, que quería un montón de estudios. Desde ese entonces, más o menos a finales del año 99, a principios de 2000, comenzamos con la idea de montar un estudio de grabación. Y yo terminé los estudios y comenzamos los estudios de grabación en diciembre de 2003. O sea, pasaron tres años con esa idea en la cabeza, qué equipos comprar, todas esas cosas. Y en el año 2003 fue que se comenzó a trabajar en sí, en los estudios, con los equipos y todo eso. Pero tú... Ya hay más de 20 años de experiencia. Pero en ese momento tú ya tenías conocimiento de cómo era grabar, cómo son las capturas, la dirección, eso, quién te asesoró. Porque en ese tiempo yo sé que el internet no estaba como ahora. Mi amigo YouTube no existía en ese momento. Ahí hay que darse puñal, como dicen antes. Hay que darse puñal a estudiar, estudiar, mirar. Dañando, se aprende dañando. Muchos tutoriales, muchas revistas también leíamos. Yo he comprado la CD. Había una revista, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero ahí venían unos CD en esa revista que había muchos tutoriales, pero no eran de video, sino era pura vaina escrita. ¿Entiendes? Entonces eran como unas enciclopedias, digámoslo así, leyendo revistas y mirando estos tutoriales que eran como especie de enciclopedias. Así fue que aprendimos. ¿Quiénes fueron esos primeros artistas que llegaron aquí y tú te atreviste y te dijo, voy a hacer una producción? Y tú dices, voy a hacer una producción. La hiciste y esa persona quedó contenta. Sí, sí, en el año 2003, cuando arrancamos en diciembre, me acuerdo yo, que comenzamos las pruebas. Comenzamos a hacer pruebas locales, con artistas locales. Mi papá, con gente de aquí de la región, comenzamos a hacer pruebas. Después vino un señor que ya falleció, se llama Santiago Fuentes, de Cincelejo, más conocido como el Papi Santiago en ese entonces. Tiene una propuesta nueva, un vallenato tropicalizado, con arreglos modernos que llevaba trompetas, que llevaba acordeón, batería y todo eso. Eso fue un reto, imagínate tú. La primera producción mía fue un reto. Entonces él conoció el estudio, como era amigo de mi papá. Entonces me propuso la idea de grabar eso conmigo. Yo le dije que sí, que estamos para eso y que para eso ya montó el estudio, para grabar. Y iniciamos esa producción, que es una producción muy bonita, y ese fue el primer reto mío. Imagínate tú, ni siquiera fue una producción vallenata, que es lo más fuerte de aquí, de F2 Estudios, sino fue una producción tropical, vallenata o tropical, algo así bien chévere. Y se llevó a cabo y quedó el señor Papi Santiago, que era su nombre artístico, que ya falleció, quedó muy contento. Muy contento porque la producción quedó excelente. Bueno, esa es la idea. Dero, un artista que llega aquí a tus estudios, ¿cuánto se gasta? Por ejemplo, yo vengo aquí a grabar 10 temas, un CD, 10, 12 temas. ¿Cuánto se tiene que gastar un artista económicamente para sacar esa producción adelante? Bueno, todo depende del género, obvio. Digamos un vallenato. Un vallenato, un vallenato. Eso tiene su gasto, mi hermano. Sí, verdad. No, no, es que yo sé que tiene su gasto. Es su gasto porque es con todos los hierros. Es la producción, la dirección, se incluye la mezcla, la producción, la masterización, la edición, todas las horas de estudio. Bueno, hagamos una cosa. O sea, no vamos a un álbum, una canción. Yo vengo a grabar una canción aquí que me la grabe, una canción con todos los hierros, ¿cómo se dice cuánto es el estimativo que me podría costar? ¿Un millón, dos millones, cinco millones, veinte millones, más o menos cuánto? O menos el millón. O sea, más o menos. Sí, más o menos como un millón, entre un millón y un millón doscientos, entre ese rango ahí de ochocientos, un millón doscientos, un millón de pesos. Más o menos una canción porque hoy en día la gente está grabando es así, por canciones. Ya los álbumes que antes grababan de ocho, diez canciones, ya muy pocos. La gente está grabando ahora por la tendencia que hay de las plataformas y de que ya los CDs no se venden, las memorias no se venden. Entonces todo el mundo está haciendo es canción por canción. De canción en canción se llena la plataforma y completas un CD. Claro, claro. ¿Cuántos artistas de talla nacional y internacional han pasado por aquí? Bueno, de talla nacional hemos tenido varios artistas. Uno de los más conocidos es Richard Sacedo, que hizo una producción con nosotros, cantante en Binomio de Oro, que es de Morroa, pero su fama la adquirió con Israel Romero en Binomio de Oro cuando murió Rafa Oroco. Hicimos una producción muy bonita, el acordeón lo tocó Eris Fuentes. Hecho sencillo, por ejemplo, con Luis Fercuello hicimos un sencillo con Canes Morales. He hecho producciones también para artistas de afuera, incluso de Estados Unidos, gente de otro país. Hice una producción de salsa por un amigo que está radicado en Estados Unidos, que se llama Álvaro Salcedo, Guillo Cepeda, que fue de Sentimiento de Nato, una canción que pegó a un solo, también le he grabado a él. Ahora hace unos pocos días le grabó una canción a él, a Guillo Cepeda, que está radicado en Estados Unidos. Y así he pasado el difunto José Vázquez, que hizo una producción con nosotros. Holman Salazar, Freddy Sierra, Rey Vallenato también grabó con nosotros. Jairo Serrano, ese gran corista, también confiaba en nosotros. Hizo muchas producciones con nosotros y así han pasado mucho. Pero, te pregunto, si da un estudio en el año 2024, ya me dices que empezaste en el 2003, actualmente, si dices tú, yo voy para vivir del estudio, que no tengas otro ingreso, si vive de un estudio, si se puede vivir de un estudio de grabación en este tiempo. ¿Eres soltero o si eres casado? Dependiendo. ¿Tienes sí o no tienes sí? Bueno, con soltero o casado, ¿se vive o no se vive? No, la Finia no está jodiendo a todos nosotros, Finia. No, sí, es que nosotros tenemos una trayectoria, ya la experiencia nos ha posicionado, nos ha posicionado en un sitio que la gente confía en nosotros, la gente confía en nosotros y gracias a Dios, todo lo que sacamos de aquí son introducciones que a la gente le gusta, o sea, a los artistas les encanta y tengo mis clientes. Claro, claro. Sí, sí, sí. Digamos que sí se puede vivir de un estudio después que tú tengas la experiencia y el reconocimiento y que la gente confía en ti. Hay artistas que tú tocan y tú dices, eh, se me van para acá otra vez. O hay uno que no, oye, se me van en hueso. ¿Tú sabes qué es? Como todo en la vida de mi hermano, como todo en la vida de mi hermano, eso lo hay de todo aquí. Hay artistas excelentes, integrales, que uno dice que provoca grabar con ellos. Como hay uno dice, no jodas, no vuelvo a grabar ni media canción con este tipo. No jodas, ni si nada, ni si me pague diez veces. No, y sobre todo a esas personas que no se dejan dirigir, que son tercas. Aquí sí, ¿verdad? Que no tiene que dejarse llevar, primo, así es la cosa. Agradecido contigo por el espacio, por el café, por darnos esos conceptos y pues para toda la gente que ve este programa, los que lo ven y los que no lo ven, los que les pasaron ahí, pues para que se den cuenta de qué es tener un estudio. El productor musical también come, también los que tienen un estudio como Nero, también vivimos de eso, también vivimos de eso. No solamente de que yo voy a grabar una canción y ya me la van a regalar, porque mucha gente, yo sé que hay mucha gente que quiere que les regalen las canciones. De chévere, de chévere. Sí, de chévere, pero mira, aquí está una luz prendida, está un aire prendido y esto es luz, muchachos, esto es gasto. Entonces, partiendo de ahí, imagínense cuánto vale uno, cuánto puede valer una hora que están en el estudio de grabación, que son miles de horas, a veces afinando, haciendo los arreglos, y las cosas. El último mensaje de Europa, para todos esos artistas o para los que quieren nacer, para los que quieren grabar, ¿qué hablas tú? ¿Tu consejo para esas personas, para los viejos y para los nuevos? Claro, claro. No, mi consejo es que no dejen esas canciones en la gaveta, como siempre he dicho yo, que hay mucha gente que tiene talento, que tiene las ganas, y a veces de pronto no se atreven. Por ahí llegó no hace mucho un señor que tiene muchas canciones y canta bien, y se dio por grabar una canción y se dio cuenta que la hace bien. Yo digo, oye, pero yo estaba perdiendo el tiempo. A eso le recomiendo eso, que no pierdan su tiempo, que se dediquen, que esto es para toda la vida. Tú grabas una canción, la metes a una plataforma y es para toda la vida. De pronto tú, cuando seas viejo o tengas tus nietos, digas, yo antes cantaba más bonito cuando estabas joven, ¿qué hiciste con eso? Claro. O yo componía unas canciones y se te olvidaron, ¿qué hiciste con eso? No, desempolva eso y venga, es feo de estudio y grave. Mira, bueno, y las canciones de mí cuando me las vas a entregar. Un poco de canciones de grabar aquí no me las he entregado. Eso vendrán. Eso ya está en cerquitica. Bueno, muy amables a todos. Gracias o no gracias por ver este video. Si lo vieron, si no lo vieron, no importa. Igual el mensaje va para todos. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo programa porque no hay más nada para ver y pasen esta vaina. Una cosita. Grabamos todo lo que se produzca en vivo. Salsa, vallenato, ranchera, folclor, todo lo que he grabado en vivo. Reggaetón, pocón, pocón. Bailando el reggaetón. no. 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 No.